¡Ay, señores! Ya salió el primer avance del desafío The Box 2023 acerca de las semifinales. En esta se ve, diciéndole a Andrea, a los cuatro hombres, que el que llegue de último automáticamente quedará eliminado a las semifinales. Al parecer, yo pensé que iban a ser primero que dos quedaban eliminados y ahí sí los dos finalistas. Pero al parecer no será así. Serán tres semifinalistas y parece que van a competir y de ahí sale el ganador. Bueno, en la pista se ve a los concursantes paraditos en fila, ya formaditos. A Jan se le ve como siempre sin medias. Es algo muy curioso. Y esta pista se ve bastante difícil y se sabe que va a ser súper larga porque cuando son semifinales siempre escogen los cuatro boxes que hay. Así que esta pista será bastante complicada. Puede ser para cualquiera. Puede que a uno les vaya mejor en una, a otro les vaya mejor en otra. Quizás que a uno tenga más facilidad en la prueba de fuerza. Y los que no tienen fuerza, pues ahí de pronto le van a pasar un poquito mal. Pero también puede ser contraproducente que él esté en otros boxes y así sucesivamente. Yo quiero saber ustedes a quién están apoyando el día de hoy. Ah, déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios. Adiós.